¿Ustedes se imaginan un risotto de chontaduro y langostinos? Bueno, precisamente vengo a conocer el restaurante de uno de los cocineros más importantes de Cali, por supuesto, del Valle. Él es Pacho Prado y esto se llama La Cocina. Manejamos muchos productos del Pacífico con técnicas mediterráneas también y asimismo con productos de la zona. ¿Ustedes no se imaginan este risotto de chontaduro tan bien logrado? Sobre todo porque el chontaduro tiene un sabor tan peculiar, definitivamente identifica a Cali, identifica al Valle en sus platos. Arroz alborio, pasta de chontaduro, fondo de marisco, chontaduro rallado como tal y dos langostinos que se hacen a la plancha. Y ahora vamos a ver cómo manejan aquí en La Cocina mi salsa Amazon. Un cremoso de arveja en el que utilizamos Amazon de mango, cinco unidades de langostinos U12, limón tatemado, rocineta y a eso les colocamos su chile Amazon. Bueno, ya lo vieron ustedes, tremenda experiencia, por amor de Dios. Ya saben que ando buscando restaurantes y emprendimientos que tengan el verdadero toque del sabor Amazon. Si conocen alguno, por favor, recomiéndenmelo ahí en los comentarios de este video. Si voy y me encanta, pues vamos a hacerle video y a mostrárselo al mundo entero. Que comiencen los Juegos del Sabor. Que comiencen los Juegos del Sabor.